El secretario de Seguridad Pública en Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos, designó a Jorge Adrián López Valenzuela como director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, como parte de la mejora continua que se aplica en el sistema penitenciario de la entidad, sustituyendo a Fermín Cortés Burgos, a nombre del titular de la dependencia estatal de la subsecretaria de ejecución de penas y medidas de seguridad, María Mayela Almonte Solís dio posesión al nuevo director y lo presentó ante el personal que tendrá a su cargo, con la instrucción de integrarse a la nueva dinámica que impulsará el cumplimiento de los ejes de reinserción contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Jorge Adrián López Valenzuela cuenta con experiencia en el ámbito de la administración del sistema penitenciario y se ha desempeñado durante su trayectoria como director de Centros de Readaptación Social del Estado de Sinaloa y director del Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito en los Monchis Sinaloa, entre otros.